¿Qué pasa? Mi hermano soy Macundo y estamos aquí con el lanzaguisante de hielo, esta carta que me salió el otro día en una partida que jugué, que jugué con un personaje, el cual para mí era una caca, pero después resulta que hice un partidazo y nada, estamos aquí para mostraros este y para ver qué tal va este lanzaguisante de hielo, el cual supuestamente congela y como lanzaguisante de hielo, lo interesante que es, la verdad que tiene que meter bastante, lo único es, no tiene muchas balas, pero como congela y demás, pues tiene que ser pepino porque, mira, es que, ¿lo ves? Lo bueno que tiene es que eso, de tres balazos ya está congelando, que es lo guapo, ¿dónde está ese? He visto por ahí a alguien, ya lo han matado, bueno, vamos a empate, voy a saltar por aquí, vamos por aquí, esta gente parece que están por aquí arriba, parece que están por aquí arriba, así que vamos por aquí arriba, mira, hey, hey, por atrás, por atrás suena, por atrás suena, no, 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 por atrás no suena, aquí no, así, sí, sí, toma, 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 que buena, llevo una racha de todo, a ver, vale, ese no le he dado, pero aquí sí, aquí también, aquí te coges lo, mira, de tres cogeros, no, me lo han robado, que ratero, por atrás, por atrás, por atrás, quita, 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 asistencia, no me han dado ni la asistencia, donde, 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 donde me disparan, por aquí, nada, ¿dónde están aquí los zombies? ¡Zombi! ¡Zombi! ¡Ven, bicho! Mira, ahí, 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 ah, no, te lo vas a comer, por lo menos asistencia, venga, vale, ahí se ha llevado uno que tiene que estar congelado, venga, venga, vamos, hola, por aquí, por aquí, no, otra asistencia, me la ha robado, era mío, era mío, nada, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, toma, toma, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Vas a morir? Vamos, es que, es que carga, que no estamos recargando, oye, 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 vale, ahí, 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 ahí vamos a por ahí, mira, regalo, oye, oye, no, asistencia, me va a cargar, ahí, te lo come, venga, muere, 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 voy a partir esto, oye, ¿qué pasa aquí que no muere? Vamos a ganar de esto. Oye, ¿le voy a dar un tiro? No, madre mía la que me voy a liberar, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, recupera vida, recupera vida, recupera vida, malo. Oye, pues lo recarga. Eh, no, bien, vale, una racha del 7, que buena, que buena, bueno, está mal, y mi equipo cómo va, va ganando o va perdiendo, no lo sé. Sí, vamos, sí, vamos ganando de palizón, vaya palizón que le estamos metiendo a esta gente, ¿eh? Están comiendo, pero de bueno, bueno, bueno. Ándale, ándale, voy a revivir. Eh, toma. Ah, no, para mí que venía para mí, y al final se ha echado para atrás. Nada. Eh. No. Eh, toma. 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 Es que estaba un poquito en morir, la verdad que nos hace mucho daño. Está bien lo de congelar, pero, eh. Toma. La verdad que me está encantando este personaje. No, no, no me lo quites. No. Venga, fuera. Cúrame, 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 cúrame. Uy, gracias, gracias. Oh, te quiero. Venga, me voy. Vámonos. Que hay que matar más. Que hay que matar más zombies. Vaya paliza que se están llevando. Se van ahí a su casa. Por aquí. Ey, ey, ey. Toma. A ti. Toma, 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 toma. No. Ah, asistencia. No, 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 por atrás. No, no. Ay, bueno, si lo matas una asistencia, ¿por qué le he dado? ¿Tiene la vida completa? ¿Cómo va a tener la vida completa si yo le he dado? Me ha marcado daño. Bueno, no pasa nada más. No pasa nada. Este está muerto. Vamos a ir por aquí abajo. Por aquí. Mira, ellos han cambiado de personaje. Ese. Este está. Ahí. Venga, muere. Vale. Ey. Lo dejó con el aito, con el aito, que parecía un polo, un polo de fresa. Un polo de zombies. Le he echado un polo de zombies. Ahí. 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 Por allí hay un camperillo. Ahí. Ahí. Vamos por ahí. ¡Hop! ¡Hop! Ey, ¿qué pasa? ¿Por qué no llego? ¿Por qué no llego? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, que me está huyendo. Ey. Me está huyendo. Hay un campeón en su base que no se mueve. ¡Y hemos ganado! ¡Hemos ganado! El polo siempre triunfará. ¡Qué bueno! Un polo. Los polos de fresa. Los flas. Los flas. Flas. Tan buenísimo. A mí me encanta. Mira, mira. He hecho casi 4.000 puntos. La verdad que ha sido una partidaza. Mira, no he sido el que más he matado, pero ha sido partidaza, partidaza. Así que nada. Ya iremos descubriendo nuevos personajes. Y ya sabéis, si os gusta y demás, le dais a like. Hasta luego. Adiós. Os quiero. Adiós. Adiós. Os quiero mucho a todos. A todos los mi alma. Que me apoyan cada día. Sí, 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 sí. Os quiero mucho a todos. Sí, 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 sí. Os quiero mucho a todos. Gracias por ver el video.